Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Transmitimos a esta hora desde la sede principal de lo que será la criptomoneda venezolana y actividades conexas de nuestro país. Ya vemos allí a través de las imágenes a la máxima autoridad de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros, acompañado de actividades relacionadas a los criptoactivos en Venezuela. Allí veíamos cuando realizaba el despeje de la cinta para inaugurar de manera oficial esta nueva institución del Estado venezolano. Allí igualmente vemos como acompañado del superintendente nacional de criptoactivos y actividades conexas de nuestro país, realizando la observación, el recorrido por esta sede principal de criptoactivos y actividades conexas de Venezuela. Está relacionado también a esta hora, ya va a hacer ingreso a lo que será la parte de atención al cliente. Es importante también destacar que esta nueva institución tendrá como responsabilidad. Su función principal será corregir, encargarse de todas las actividades relacionadas a los criptoactivos en nuestro país. Recordemos que el Petro se trata de la primera moneda digital creada por la República Bolivariana de Venezuela. Allí vemos el desplazamiento del presidente Nicolás Maduro Moros, acompañado también de lo que tiene que ver con las autoridades. Veíamos allí a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y otras autoridades. El Petro existe, el Petro nació, el Petro llegó para revolucionar la criptoeconomía mundial y las criptomonedas como nueva forma de intercambio comercial, financiero y monetario del mundo. A partir de hoy comienza la compra y venta, de acuerdo a los protocolos y a los estándares mundiales que Venezuela ha cumplido de manera estricta, de manera total, apegada a las reglas de juego de la criptoeconomía mundial, de anuncio, lanzamiento, nacimiento y estructuración institucional, orgánica, financiera y monetaria de las criptomonedas del mundo. Estamos dando los pasos en firme que el mundo del Petro ha nacido con fuerza, con un ancho de banda suficiente para aspirar a que nuestro país crezca monetario y financieramente a través del Petro. Es otro mundo que estamos creando y el año 2018 es nuestro año. Es el año del nacimiento de un nuevo mundo monetario, financiero, comercial, económico. Tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo Venezuela. Te invito Venezuela a trabajar con fe. El país ha recobrado rumbo hacia la senda del crecimiento económico nacional. El Petro, ustedes saben, es la gran apuesta nuestra. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha hecho extraordinarias intervenciones relacionadas con el Petro. Ustedes saben que estamos ya preparando todo un sistema de blockchain hecho por nosotros, con talento nacional, queridos hermanos. Porque además está respaldado el Petro con un activo que le pertenece al pueblo. Está respaldado con petróleo. Una reserva de más de 5.300 millones de barriles de petróleo. Esa capacidad o ese activo, ese respaldo, no lo tiene ninguna criptomoneda que exista hoy en el mundo. Solo el Petro. Y además, solo el Petro es la única criptomoneda oficial reconocida por país alguno, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos una gran potencialidad. Ya el Petro es una realidad. Y va a ser una gran realidad y va a ser una gran moneda internacional convertible para el comercio exterior venezolano. Y la más poderosa idea que surgió y hemos hecho realidad es la creación de la criptomoneda venezolana respaldada en petróleo. El Petro, bendito día de su nacimiento, bendito día para el pueblo de Venezuela, para la prosperidad de todos y de todas. Tengan todas y todos muy buenas noches y sean bienvenidos a este acto con motivo al lanzamiento oficial del Petro en el marco del programa de recuperación económica. Daremos inicio con las palabras del ciudadano Joselit Ramírez, superintendente nacional de Criptoactivos y Actividades Conexax. Bueno, buenas noches, presidente, vicepresidente ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Primera combatiente, doctora Silvia Flores, presidente del Banco Central de Venezuela, doctor Calixto Ortega. Ministros, vicepresidentes sectoriales, ministras, bienvenidos. Bienvenidos a este, desde hoy, su casa, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexa, la casa del Petro. Su casa, presidente, a partir del día de hoy. Antes que nada, si usted me lo permite, presidente, me gustaría presentar un video que resume de manera muy concreta el motivo por el cual estamos hoy aquí. Si me permiten rodar el video, por favor. Nosotros tenemos la idea de una moneda internacional. Hemos dado un parco gigante, más que la nueva economía. Gracias. La inagotable inventiva humana y los preciosos recursos de la naturaleza se unen para dar vida al primer criptoasset respaldado de manera tangible. El futuro económico de Venezuela y de la humanidad entera comienza hoy con un instrumento de intercambio innovador, seguro, confiable y soberano. El Petro, amparado por la tecnología blockchain, ofrece máximos niveles de estabilidad transaccional y financiera, que lo convierten desde ya en una fuerza económica indetenible que potenciará el crecimiento de nuestro país. Bien, ese video, en resumen, muestra el motivo esencial y la esencia del presente acto. Hoy, presidente, es un día histórico para el país, es un día histórico para la economía nacional y con absoluta certeza es un día histórico para todas las economías del mundo. Estamos materializando esa idea brillante que usted ha planteado, esa idea virtuosa de estabilizar de una manera contundente la economía y la paz económica del país. Sencillamente, hoy, los ojos del mundo están centrados en el país, están centrados en Venezuela, de una manera muy positiva. ¿Por qué? Porque con esta iniciativa que usted ha tenido, coloca al país a la vanguardia del mundo, a la vanguardia tecnológica, a la vanguardia financiera. Coloca, como referencia a Venezuela, como voz única de las víctimas que son asediadas bajo el esquema hegemónico del sistema financiero mundial. Sencillamente, el país sobrepasa con absoluta certeza la era digital. La creación del petro concentra, en gran medida, desarrolladores, ideas, innovación, inventiva venezolana, un material netamente hecho en Venezuela. Es una idea revolucionaria, es una solución revolucionaria, como siempre dice el dicho. A grandes dificultades y a grandes problemas, grandes soluciones y soluciones verdaderas. Ese es el motivo central por el cual estamos aquí. Sencillamente, un mensaje al mundo y un mensaje al país de sumarse, como siempre hemos establecido, a convertir un sentimiento propio. Esta vanguardia que hemos asumido debe ser un sentimiento nacional. Sencillamente, por hacer las cosas bien y bien hechas. El país, sencillamente, está atento de este acto, presidente. Sin más que resumir, le cedo la palabra, presidente, para que usted sea el protagonista de esta historia, que el mundo lo espera con ansiedad. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a los invitados, invitadas, empresarios nacionales, internacionales, la vicepresidenta ejecutiva de la República, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, presidente del Banco Central de Venezuela, altas autoridades de los bancos presentes. Entonces, precisamente, hoy es un día importante para el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Porque estamos activando una etapa planificada del desarrollo y el despliegue del petro, la moneda digital petrolera venezolana. Precisamente en sus distintas etapas. Hoy estamos activando el Plan Nacional Integral de Criptoactivos de Venezuela. que tiene un horizonte de 10 años en su desarrollo y que va a permitir que nuestra moneda digital se posicione con mucha fuerza en el campo del proceso económico, del desenvolvimiento del proceso económico venezolano y ocupe un espacio muy importante en lo que va a ser el desarrollo comercial y monetario de nuestro país, de nuestra región latinoamericana caribeña, con el resto del mundo. Así que hoy activamos el Plan de los 10 años, que tiene componentes de corto plazo, muy novedosos, muy importantes, que debe conocer nuestro país. Hemos inaugurado la sede central de toda la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y de la Tesorería de Criptoactivos. Son instituciones nuevas que sirven de soporte al desarrollo del petro como moneda digital y de la actividad digital y de la actividad de criptomonedas y criptoactivos, mucho más allá del petro que nuestro país está desarrollando y va a desarrollar a futuro. Quiere decir que este va a ser el epicentro del desarrollo de una nueva historia de la economía monetaria de Venezuela. Venezuela y no me queda duda, no me queda ninguna duda, se está iniciando una nueva etapa del desarrollo de la historia monetaria de la región latinoamericana caribeña y del mundo. Es la primera moneda sustentada en riqueza petrolera certificada. La riqueza petrolera que certifica la moneda digital petrolera está certificada con estándares internacionales y ha sido entregada desde el punto de vista legal a la Tesorería de Criptoactivos como sustento, respaldo, en riqueza, material del desarrollo de toda la vida de la moneda digital petrolera. Nuestro criptoactivo, el petro. Es la única moneda que tiene esas características especiales. Ahora, el día de hoy empieza una nueva etapa. Todos debemos estar activos. Hoy estamos poniendo en marcha el blockchain nacional del petro que va a tener su sede aquí mismo en Venezuela y como blockchain ha sido desarrollado por profesionales y científicos nacionales, venezolanos. Han desarrollado el blockchain nuestro, sobre el cual estará sustentado todo el desarrollo del plan de los 10 años futuros del petro. Arrancamos con el desarrollo del blockchain nacional venezolano. Igualmente, a partir del día de hoy, va a entrar en funcionamiento todos los mecanismos para que cualquier venezolano pueda inscribirse y participar del petro. El petro va a tener, en el transcurso de los próximos dos meses, va a tener dos velocidades, pudiéramos decir. En primer lugar, la inscripción en el sistema del petro por parte de todo aquel que esté interesado, la apertura de su billetera digital, la wallet. Yo ya tengo mi billetera digital, adscrita a mi teléfono. Usted podrá ingresar a la página web del petro. Ayer tuvimos un ataque en la madrugada. Apenas se puso en funcionamiento todo este sistema nuevo. Para hoy, primero de octubre, mostrárselo al país y al mundo, sufrimos ataques, ciberataques, provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, de Francia y de Colombia. Ciberataques para tratar de sacar de circulación lo que es una realidad, el petro. Ustedes podrán, como yo lo tengo aquí, podrán ingresar a nuestra página. Por favor, vamos a indicar cómo se ingresa a la página del petro para su inscripción respectiva. Es sencillo, presidente. Sencillamente, www.petro.gov.be. Ahí se desplegará una serie de indicaciones para descargar su wallet en la versión Linux, Android y cualquier tipo de dispositivo de software libre. Y eso nos llevará... Ustedes pueden bajar la aplicación del petro para tener su billetera digital. Ya los venezolanos estamos familiarizados con lo que es una billetera digital. Gracias al carnet de la patria, todos los venezolanos estamos familiarizados con las aplicaciones de la billetera digital. Y ahora todos los venezolanos podremos tener nuestra billetera digital en petro. Yo ya tengo la mía, tengo mi billetera digital. Aquí tengo el teléfono, aquí tengo el teléfono, bajé mi aplicación, aquí la abro y sencillamente en el transcurso de la próxima semana yo podré acceder al petro desde mi billetera digital. Y así puede hacer cualquier ciudadano de nuestro país, ciudadano común y corriente, cualquier empresario, para recibir petros que obtenga bajo la denominación de intercambio de criptomonedas. Si usted tiene bitcoin puede comprar petro, si tiene ethereos puede comprar petro, si tiene moneda dólares, euros puede comprar petro. Y a partir del 5 de noviembre, el petro en el plan nacional de desarrollo, a partir del 5 de noviembre, el petro saldrá a la venta del público venezolano en Bolívares Soberano. Usted podrá comprar petro en Bolívares Soberano y podrá ahorrar en certificados de petro, respaldado por el petróleo venezolano. Quiere decir que yo en Bolívares Soberano, accedo a la tesorería de petro y compro un certificado de ahorro en petro. Y ahorro, así como estoy ahorrando en oro, certificado sólido, el plan de ahorro del programa de recuperación económica no es en azúcar, que llueve y se disuelve, no, es en oro y petróleo. Petróleo a través del petro, certificado de ahorro. A partir del 5 de noviembre, todos los venezolanos podrán ahorrar en petro. Y todos los venezolanos podrán tener acceso al petro. Y a través del petro, acceso a compras internacionales. Si usted quiere, por ejemplo, pasar diciembre en París, o ir a Nueva York, como yo fui esta semana que pasó. Estuvimos caminando por Nueva York, si hubiéramos tenido el petro, hubiéramos pagado el hot dog que nos comimos en la quinta avenida en petro, ¿verdad? Si usted quiere pasar sus vacaciones en Varadero, no sé, en cualquier lugar del mundo, usted compra sus petros, ¿verdad? Y a través de petro, paga sus pasajes y paga los gastos de hotel y los gastos que necesite pagar. Por eso es tan importante lo que estamos activando al día de hoy. Ya Venezuela tiene toda la tecnología con manejo autónomo para el desarrollo total y amplio del petro y su despliegue como moneda internacional. El petro, que ya viene siendo un soporte importante en las importaciones, a partir de hoy, bueno, Venezuela va a incrementar sus inversiones y sus compras internacionales en su moneda digital petrolera, el petro. Recientemente hicimos un conjunto de compras bien importantes para los CLAP, compramos parte de los morrales para los niños en las escuelas, también con petro. Así que, bueno, las importaciones complementarias necesarias para el desarrollo del país, seguirán haciéndose en petro y ahora Venezuela anuncia que eso se va a incrementar más aún. En petro también, ahora vamos a una nueva etapa, presidente del Banco Central de Venezuela, doctor Calixto Ortega, vamos a una nueva etapa para un plan especial de fortalecimiento de las reservas internacionales de las reservas internacionales del país. A través del petro, la monetización, la materialización de unas reservas internacionales que se vayan consolidando, que vayan creciendo y que sean soporte del sistema cambiario y de los sistemas monetarios del país. Quiere decir que con el petro hemos conseguido una fórmula muy importante para consolidar, fortalecer el nuevo sistema cambiario para ampliar el menú de ofertas a las personas usuarias, a las empresas que usen el sistema cambiario, el petro va a permitir diversificarla de manera sostenible, de manera sustentable, como es necesario para el desarrollo del país. Y si eso tiene usos tan importantes, como lo decía en estos días el ministro Castro Soteldo en un programa Sembrando Patria, son las tres funciones de una moneda para que sean moneda, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Bueno, las tres funciones las cumple el petro. Es moneda de reserva, de ahorro, es moneda de uso para las compras, es moneda para el intercambio con otras monedas. Bueno, también el petro va a estar al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas. Eso es lo que estaba buscando desde que fundamos el petro en diciembre pasado. Teníamos que buscar un punto de desarrollo y lo hemos logrado con el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Un nuevo equilibrio, un nuevo punto. Y el petro viene a fortalecer aún más las finanzas nacionales y las finanzas internacionales de lo que es el funcionamiento del país, cubrir sus necesidades de manera estable, permanente, y además estar al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas de manera directa. Ya explicará nuestra vicepresidencia económica, el vicepresidente económico, Tarek de la ISAMI, se encuentra en este momento en una gira por Turquía y Rusia, llegando a acuerdos económicos, acuerdos financieros, muy importantes en el desarrollo de fin de año y sobre todo pensando en los años 2019, 2020, 2021. Allá está nuestro equipo económico encabezado por Tarek de la ISAMI, vicepresidente de Economía, que es parte de los arquitectos del desarrollo de toda esta nueva arquitectura financiera. Yo quisiera que nuestra vicepresidenta ejecutiva también nos dé un aporte a nuestro pueblo de lo que son las posibilidades, oportunidades del petro en la nueva etapa que arranca hoy, primero de octubre del año 2018. Por favor. Gracias, presidente. Buenas noches. Bueno, lo primero que tendríamos que decir, presidente, es que estamos consolidando el camino del comandante Hugo Chávez, que tuvo esta idea de tener una moneda basada en las poderosas reservas petroleras que tiene nuestra patria, en las poderosas reservas, no solamente energéticas, sino de minería y de todos los recursos estratégicos que tiene Venezuela. Y usted tomó ese camino y hoy lo estamos haciendo realidad. Estamos haciendo realidad un mandato del comandante Hugo Chávez y yo creo que eso debe agradecérselo el país entero, porque este es el camino de la independencia económica, de la soberanía económica. Nuestro joven superintendente de Criptomonedas decía algo muy importante, que Venezuela se coloca a la vanguardia y Venezuela entra al futuro de la mano del presidente Nicolás Maduro, porque es la forma también de crear una nueva arquitectura, una nueva ingeniería financiera a nivel internacional. Bien lo hemos dicho, nuestra criptomoneda no es una criptomoneda basada en operaciones especulativas, tiene un respaldo real, tiene un basamento real, y eso la hace una moneda digital muy poderosa a nivel internacional. Y lo más importante, lo que usted dice, la posibilidad de acceso de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas que encuentren en el Petro un mecanismo para el ahorro, que encuentren en el Petro un mecanismo para el intercambio de bienes, de servicios. Así que es una nueva ingeniería financiera que coloca a nuestro país en el puntal tecnológico, financiero, monetario. Es realmente uno de los mecanismos más novedosos de entrar al futuro de Venezuela. Y yo creo que eso debemos reconocérselo, presidente. Entramos al futuro, entramos al futuro de la mano de la revolución bolivariana y de usted con el legado del comandante Hugo Chávez. Bueno, gracias compañera vicepresidenta. A partir de hoy, el Petro venezolano, a través de la tesorería de criptoactivo, entra en interacción monetaria con seis casas internacionales de intercambio de monedas digitales. Las llaman exchange. Para los que tenemos alguna edad, un poquito más mayorcitos, ¿no? Porque toda la juventud sabe que es un exchange, ¿verdad? Los muchachos saben que es un exchange. Entramos en funcionamiento y trabajo con las seis exchanges más poderosas del mundo. Esto quiere decir que el petro venezolano, petro venezolano no se mina. ¿Por qué no se mina? Porque ya trae un valor. Trae el valor respaldado en petróleo venezolano. Y además, voy a firmar de manera inmediata la publicación del nuevo white paper Atención, la comunidad mundial de criptoactivos y criptomonedas. Por favor, superintendente, voy a proceder a firmar el nuevo libro blanco, el white paper de el petro venezolano que contiene la fórmula, la ecuación del equilibrio perfecto para el valor y el intercambio de el petro. El petro tiene un respaldo certificado, material, concreto en el petróleo venezolano. Pero además, por ley y por decreto he incorporado en el white paper del petro para la fórmula del establecimiento de su valor el respaldo en oro, diamante, hierro y aluminio. Así que nuestro petro nace blindado de riqueza petrolera y de riqueza minera Procedo a firmar el primer ejemplar del libro blanco el white paper hoy, primero de octubre del año 2018 Publíquese comuníquese y ejecútese el white paper ahí están los elementos clave están los elementos claves de lo que es el desarrollo de nuestro criptoactivo de nuestra moneda digital petrolera es muy importante conocer toda la base tecnológica toda la base orgánica la usabilidad el ecosistema del petro incluye la página web los wallets que son las billeteras las casas de intercambio o exchange los sistemas de pago masivo y explorador de bloques y permitirá a los usuarios adquirir bienes y servicios en una dinámica económica y financiera ejecutada con facilidad y comodidad además de aumentar el incentivo comercial con el uso de monedas digitales es otro mundo ha nacido está naciendo otro mundo en resumen como moneda digital transable en divisa garantiza su usabilidad en la siguiente forma Castro Soteldo usabilidad A es la moneda digital para la compra de commodities venezolanos así como todos sus procesados B compra de bienes y servicios de uso particular en todo el territorio nacional e internacional C pago de impuestos y servicios públicos D se plantea como un sistema novedoso de envío de remesas por medio de la plataforma envío de remesas seguras sin que le roben ni medio como hacen los ladrones y las lacras en el mundo contra nuestros migrantes pues usted se mete sencillamente compra el petro y se lo envía a su familia desde cualquier lugar que usted viva desde Miami desde Nueva York desde Madrid etcétera etcétera de donde usted viva puede operar para enviar su remesa igualmente busca llegar a toda la población no bancarizada ofreciendo soluciones novedosas imposibles dentro del sistema financiero internacional el petro cuenta con un sistema integral y robusto que garantiza su libre transabilidad y liquidez de este modo permite generar confianza en los usuarios e inversionistas aquí hay algunas modalidades todo esto es muy importante compañero ministro Jorge Rodríguez sería bueno que usted mañana haga una rueda de prensa y reciba todas las preguntas nacionales internacionales y podamos explicar muy bien en el petro y vayamos nosotros el equipo económico hoy empezaron las clases en los liceos compañero ministro de educación en los liceos además que estamos haciendo la agricultura urbana cada liceo puede tener una granja de minería y uso del petro por parte de nuestros muchachos y muchachas por ejemplo fíjense ustedes antes de entrar en detalles técnicos de cómo accesar aquí dice la usabilidad aquí hay varios ministros ministro de petróleo primero con usted Venezuela debe avanzar aceleradamente en la negociación y venta de todos su petróleo y todos los derivados del petróleo que salgan de costas venezolanas en petro a todos los socios nuestros en el mundo aquí allá y más allá todo el petróleo venezolano debe llegar muy pronto su venta en petro buena idea ¿verdad? la gasolina ya debemos estar preparados para la venta de la gasolina de aviación toda la gasolina que se venda para la aviación internacional debe venderse en petro de manera inmediata ya tenemos la infraestructura tecnológica estábamos esperando que llegara el primero de octubre para nosotros proceder en algunos casos de manera inmediata y acelerada en otros casos de manera progresiva y acelerada pero cúmplase de esa forma igualmente ministro reverol no lo veo aquí sentado al ministro reverol ¿ah? ¿cómo? ok ¿quién es el del Saren? Saren el mismo planeta de los TARC bueno es una orden directa usted está legalizado el uso del petro como unidad de cuenta como moneda venezolana así que a partir de hoy deben permitirse y promoverse la venta de bienes inmuebles en petro se está haciendo de manera ilegal por ahí ¿verdad? en dólares o miento no venden tremendas casas en dólares por ahí bueno eso se acabó ahora usted puede venderla en petro en el valor estimado de acuerdo al mercado porque el petro es la moneda digital internacional de Venezuela procédase a realizar las transacciones de bienes inmuebles en petro masivamente igualmente el cobro en hoteles cobro de hoteles pasajes de avión internacional ministro de transporte ministra de turismo compañeros compañeras procedan ustedes tienen mucho que ver con el transporte internacional tienen mucho que ver con el turismo y la introducción y facilitación de las transacciones por parte de los turistas y de los viajes de los venezolanos al exterior en petro eso es algo muy importante igualmente el impuesto de salida que se cobra en los aeropuertos y muchos de los servicios que se cobran en los aeropuertos debe procederse de manera inmediata a cobrarse en petro de eso se trata de construir el ecosistema de funcionamiento en términos concretos del petro y eso lo establece el libro blanco el white paper que acabo de firmar y va a ser publicado y es el libro rector del funcionamiento de la moneda digital petrolera venezolana ahora ¿cómo se compra el petro? aquí está una explicación muy sencilla para eso es importante difundir masivamente el libro blanco a través de la página web de la tesorería de criptoactivos de Venezuela sociedad anónima o de los exchange será posible la compra de petros pagados en bolívares o en cualquier divisa internacional o en cualquier otra criptomoneda la compra por medio de la tesorería de criptoactivos de Venezuela y su envío a la Gualet constituye lo que se denomina mercado primario mientras que la compra a través de los exchange o casas de cambio así como de otras personas naturales jurídicas es lo que se conoce como mercado secundario la cual permitirá al mismo tiempo la venta de esa moneda digital en cualquier caso su usabilidad determina un libre mercado para el intercambio de esta moneda facilitando así las transacciones comerciales de cualquier naturaleza entre cualquier tipo de persona así o más claro ¿cómo se accede precisamente a la compra de esta moneda? estamos estableciendo unas cuatro semanas aproximadamente para la inscripción de todo lo que se van a inscribir en el sistema de Petro para la apertura de las billeteras digitales y en estas primeras cuatro semanas se podrá acceder al Petro a través de otras criptomonedas y a través de divisas convertibles y luego del 5 de noviembre fecha clave Venezuela entera podrá acceder por la vía digital a el Petro en Bolívares Soberano para ahorrar en certificados de ahorro de Petro en Bolívares Soberano lo cual va a complementar el plan de ahorro en oro o para su compra y su uso natural en cualquier tipo de actividad económica comercial que quiera determinar la persona que libremente compre el Petro la moneda digital petrolera venezolana yo voy a proceder después de haber firmado el libro blanco voy a proceder también algo muy importante a la firma de el oficio para remitir a la Asamblea Nacional Constituyente la ley del sistema integral de criptoactivos aquí está esta ley Diosdado Cabello Rondón presidente de más miembros de la Asamblea Nacional Constituyente tengo el agrado de dirigirme a ustedes para remitir el proyecto de ley constitucional al más alto nivel ley constitucional gracias al pueblo gracias a Dios gracias a la historia gloriosa que hemos vivido estos años tenemos una Asamblea Nacional Constituyente tenemos el poder constituyente activado y podemos operar con la libertad de una Asamblea Nacional Constituyente y tener la posibilidad de remitir para el debate el estudio y la aprobación de una ley de carácter constitucional única en el mundo ley constitucional sobre el sistema integral de criptoactivo mediante la cual se procede a crear y definir el marco regulador aplicable al sistema integral de criptoactivos como expresión organizativa y funcional de soberanía económica con el firme propósito de avanzar de forma armónica en el desarrollo productivo y social de la República Bolivariana de Venezuela así que voy a proceder a firmar para que la vicepresidenta ejecutiva haga llegar al compañero presidente de la Asamblea Constituyente Diosdado Cabello la primera ley constitucional mediante cual Venezuela regula el funcionamiento de todos los criptoactivos en territorio nacional aquí está cúmplase ley constitucional pasos sólidos para generar la seguridad jurídica la seguridad institucional y para construir algo absolutamente novedoso estamos construyendo la nueva historia económica del mundo y la estamos construyendo modestamente desde un país que puede hacerlo porque somos un país libre libre soberano que no le rinde pleitesía a nadie ni se arrodilla ni le baja la cabeza a nadie en el mundo y que vamos buscando con pensamiento propio vamos buscando soluciones nuevas para el desarrollo del país vamos buscando fórmulas nuevas para el desarrollo del país estas fórmulas no están en ningún manual ningún manual de ningún tipo la fórmula de crear una nueva moneda del siglo 21 con la más alta tecnología respaldada en riqueza concreta natural y echarla a andar como poder monetario nuevo de un país solo Venezuela solo en revolución porque somos libres independientes soberanos dueños de nuestro destino así de sencillo procédase a entregar a la asamblea nacional constituyente ciudadana vicepresidenta igualmente ya para finalizar este importante acto vamos a proceder a poner en funcionamiento el blockchain siendo las 8 41 minutos de esta noche del primero de octubre yo quisiera que el superintendente Joselit Ramírez le comentara a nuestro pueblo que es un blockchain porque tanta importancia tener un blockchain nacional hecho con conocimiento nacional más de Venezuela porque es tan importante que Venezuela tiene un blockchain independiente y no dependemos de nadie en esta materia clave del funcionamiento de nuestra moneda digital por favor bueno si presidente la importancia es la transparencia en este caso que sostiene la tecnología blockchain dentro de la cadena de bloques y facilitar en este caso dentro de toda la comunidad la visualización de todas y cada una de las transacciones eso quiere decir que el petro en su naturaleza propia es transparencia es sencillez no tiene ningún tipo de presión o especulación que se pueda utilizar sencillamente con un enter presidente podemos en funcionamiento en este caso la página del petro y el explorador de bloques dentro del sistema blockchain de nuestra moneda digital el petro correcto el blockchain venezolano venezuela vamos a realizar el próximo 29 de octubre en el programa de trabajo vamos a realizar un encuentro nacional de mineros mineras y de especialistas en criptomonedas en criptoactivos estamos haciendo una invitación amplia al mundo entero para que nos acompañen nuevamente los expertos del mundo del cual aprendemos tanto Venezuela está abierta al mundo abierta al mundo para aprender para asimilar para compartir sus experiencias si el mundo quiere estar abierto a nosotros nosotros estamos abiertos al mundo quien quiera entenderse con nosotros es muy fácil a través de la palabra a través del respeto por eso el 29 de octubre vamos a tener un evento de carácter mundial con mineros mineras y expertos mundiales en criptoactivos para hacer un balance de lo que ha sido el desarrollo del petro venezolano así que voy a proceder a prender y poner en funcionamiento el blockchain soberano del petro venezolano procedo adelante blockchain reimburse i no no son Montgomery acción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las exchange mundiales que están trabajando directamente con el petro, las seis exchange más poderosas del mundo están aquí. Y van a participar desde hoy mismo en toda la usabilidad, transabilidad y trabajo monetario del petro. Así que Venezuela, 1 de octubre 2018, anótenlo, fecha histórica, ha nacido con tecnología propia, con esfuerzo propio. En un país libre e independiente ha nacido la moneda digital petrolera, el petro. Bienvenido, petro. Para que vengas a fortalecer el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. El petro le pertenece al pueblo. Muchas gracias. Buenas noches. Que viva el petro. Que viva Venezuela. Gracias. Buenas noches. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.